Música Voy a estar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Y voy a leer de la versión internacional. Lea así la palabra del Señor en esta mañana. Después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un méndigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, gracias, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Dios siga bendiciendo su palabra. En esta mañana, en el tema que vamos a estar hablando es, para que veamos. Para que veamos. Y celebramos en esta mañana especial, las discapacidades que existen dentro de nuestra sociedad. Y cómo las personas pueden vivir la vida dentro de estas discapacidades. Y eso me llama a mí la atención. Que a veces uno en la vida piensa, Señor, ¿cuándo yo podré ver a un ángel? ¿Por qué no puedo ver ángeles? Me gustaría verlos y hablar con ellos. Sin darnos cuenta que muchos de estos ángeles han tomado forma humana, de una manera simbólica. Y los tenemos alrededor. Y esto me acuerda a una historia. Cerca de 20 años atrás. Había una pareja esperando su criatura, su bebé. Una pareja cristiana. Ellos están contentos, alegres, entusiastas, pensando en lo que sería, ahora con esa nueva llegada, su familia. Ellos no estaban pensando que tener un bebé es como tener un mortgage, una hipoteca. Ellos están pensando en la alegría, en el detalle que esa criatura va a traer a ese hogar. Compartían con sus hermanos y hermanas en la iglesia de ese impacto positivo que sería en la vida de este joven matrimonio, esta criatura. Esta joven pareja servía fielmente al Señor. Comprometidos gozaban de un momento indescriptible de paz y alegría. Pasan los meses, llega el momento del alumbramiento, un momento tan esperado. La criatura nace y una vez es traída al hogar, la atmósfera en el hogar, se llena de una alegría inmensa. Tenemos un pequeño ser humano que Dios nos ha dado con la bendición de poderlo levantar y que en el futuro sea alguien de provecho para la sociedad y un creyente. Disfrutando ello de esta criatura, cuando la criatura llega a los dos años, se dan cuenta de que algo no está saliendo como se debe esperar de una criatura a los dos años. Van y toman su criatura y la llevan a los profesionales del campo de la salud y los médicos le dicen a ellos, bueno, su criatura tiene uno de los espectrum de autismo, Asperger. Es un momento de choque, es un momento de enfrentarse con una realidad no esperada es un momento en el que surgen las dudas ¿por qué a mí? ¿Si he sido fiel al Señor? ¿Si le he dedicado toda mi vida a servirle? ¿Qué pasó? Pero la pareja, siendo una pareja experimentada en el Señor, no tomó ni dejó que este momento de tragedia se convirtiera en un monumento que apagara la alegría o el gozo que esta criatura había traído al seno de su familia. Al contrario, después de meditar y pensar, deciden que ahora vamos a comenzar un nuevo viaje con retos nuevos y oportunidades. En vez de hacer un momento de tragedia y quedarnos cimentados y anclados en esa tragedia y seguir llorando y lamentándonos, nos vamos a mover y vamos a disfrutar de nuestra criatura la bendición que Dios nos ha dado. Este no será un momento de tragedia, este será un momento de bendición, un momento de alegría, un momento de decirle al Señor, Señor, Tú has dado, Tú podrás quitar, siempre será tu nombre bendito. Es fácil llegar a esta determinación cuando están discutiendo y planificando solamente los padres. Pero ahora hay que prepararse porque la sociedad te va a preguntar, la familia va a preguntar, la iglesia va a preguntar y a veces es como si uno tuviera que hacer una lista y cuando te saluda y te pregunta ¿y qué tiene tu hijo? Sacas la lista porque la gente a veces no entiende, no sabe, es ignorante, anyway. Pero esta pareja tiene una esperanza, ellos saben que la sociedad lo señala como un error. Los sistemas educacionales los catalogan educación especial. pero la iglesia o la iglesia la iglesia es diferente. Ellos tienen en su corazón que no importa lo que pase en nuestra sociedad cuando lleguemos a mi iglesia y de hecho no estoy hablando de esta iglesia, es otra iglesia. Ellos van a entender, nos van a recibir lamentablemente cuando la pareja llega va a la iglesia la gente comienza a pararse a orar por la criatura porque asumen que tiene demonios. ¿Usted se imagina eso? Que tu hijo o hija tiene una discapacidad y la iglesia en vez de escuchar, preguntar, ser compasiva, entender, entender, tiene demonios. Y servicio tras servicio los padres tenían que llenarse de paciencia, tener sabiduría. Cuando se levantaba un hermano o una hermana muy bien intencionada pero ignorante porque no estaba educado en lo que estaba pasando y a veces las buenas intenciones no son suficientes, nos tenemos que educar. Yo me trato de poner en ese sitio. He llegado a la casa de Dios a alabarle, a servirle, a bendecir, a estar con mi familia y mi familia me dice a mí que mi hijo está lleno de demonios y que por eso actúa de esa manera. Estamos aquí en esta iglesia en un programa de evangelismo que nuestro pastor está hablando y explicando. Y hablando con Roberto en esta semana de este mensaje Roberto me dijo dile a la iglesia que mi corazón es que el Congregación León de Judá pueda ser una ciudad de refugio. Grábate eso en tu mente y en tu corazón ciudad de refugio. si dejásemos la historia ahí esta familia tenía suficientemente excusa y razón para dejar la iglesia para olvidarse del evangelio para olvidarse del Señor discriminados por la sociedad discriminados por las comunidades discriminados por la familia discriminados por la iglesia quien entonces queda pero ellos sabían ellos entendieron que hay un Dios por encima de la comunidad hay un Dios por encima de la sociedad hay un Dios por encima de la iglesia que mantiene sus brazos abiertos todo el tiempo para recibirnos como somos como venimos y como estamos han pasado un poco más de 20 años y hoy en día los dos hijos de esta pareja están estudiando en la universidad fíjense de tener demonios de ser rechazados los padres no se quedaron ni hicieron ni construyeron un edificio en ese rechazo se movieron y estos niños tienen nombre Driven Gabriel Medina y Taina Medina sus padres son Maritza y Omar Medina démosle un aplauso a Omar que nos dedica en esta mañana con una alabanza ¿cuántos pueden alabar al Señor? la historia no tuvo un triste final la historia no tuvo un triste de tragedia porque el Señor siempre ha estado con sus brazos abiertos dice así desde el principio fuiste llamado yo te escogí desde mucho antes fuiste separado para servir solo no estás contigo siempre estaré cada paso que tú das yo estoy contigo en la hora oscura yo soy tu paz soy la luz y la verdad que alumbre el camino un fiel amigo hasta el final no temas no desmayes porque Jehová tu Dios está contigo el enemigo te guardará con su diestra te sostendrá solo no estás contigo siempre estaré cada paso que tú das yo estoy contigo en la hora oscura yo soy tu paz soy la luz y la verdad que alumbre el camino un fiel amigo hasta el final cada paso que tú das yo estoy contigo yo estoy contigo en la hora oscura yo estoy contigo yo soy tu paz soy la luz y la verdad que alumbre el camino un fiel amigo hasta el final cada paso en cada paso en cada paso en cada paso hace algunos años la iglesia metodista americana hizo un research exactamente cuatro años atrás hizo una encuesta nacionalmente con todos sus miembros que tenían alguna discapacidad? Y le hice una pregunta sencilla, una sola pregunta en la encuesta. Si puedes soñar tener el presupuesto de crear la iglesia perfecta que atienda y entienda las discapacidades de tu familia, tus hijos, tus problemas, tus discapacidades, ¿qué harías? ¿qué esperas? Y dice que el 80% de las personas contaron con algo que no tiene que ver con dinero, ni edificios. Dijeron una actitud de amabilidad cuando llegamos a la iglesia. Una mano que nos diga, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la iglesia! Quizás debemos imitar la actitud de Wormann. ¡Hola! Una de las cosas que me llama la atención de Bartimeo, cuando vamos al contexto histórico de este pasaje, es que Bartimeo no tenía nombre. Yo digo, ¡guau! Pero siempre lo llamamos Bartimeo. Y descubro que en esa época, toda persona que era discapacitada dentro de la cultura judía del primer siglo, no se le daba un nombre. So, tras que nace con una discapacidad, sin todavía tener conciencia de lo que le espera, imagínense, en primer siglo, va a ser rechazado por su familia, porque le recuerda a ellos que eso es el fruto de una maldición. Va a ser rechazado por la sociedad, por la familia, jamás podrá visitar ni una sinagoga. Y encima de todo eso, no tiene nombre. En otras palabras, no existe. ¿Te imaginas luchar como ser humano en el primer siglo? Bajo esas circunstancias. Cada vez que lo ven, ahí estaba Bartimeo. Pero eso quiere decir, ahí está el hijo de Bartimeo. No era digno de tener un nombre. Y encima de ser ciego, tenía lo peor. Era méndigo. Dice que se sienta a la orilla en el camino. Debe añadir también algo. Si se nacía en la cultura griega o la cultura romana y tenías una discapacidad, hacían dos cosas. O te mataban. La familia tenía el derecho de matarte al nacer esa criatura. O te llevaban al desierto y te dejaban. Y te defiendes por ti mismo. para que vean la realidad de ese primer siglo. Trayéndolo ahora al siglo XXI. Nosotros que vamos a empezar a hacer un programa de evangelismo. Estaba leyendo y se hizo un estudio en el gobierno federal que mundialmente mundialmente hay registrado 700 millones de discapacitados. Y decía este reporte, si los cogemos a todos y los ponemos en un país, serán el país, el tercer país más grande de todo el mundo, después de la China y de la India. Solamente discapacitados. ¿Qué implica eso? Un país que no va a tener derecho a educación. Un país que no va a progresar. Un país que va a tener que mendigar. Dice este ciego, mendigo. Él no puede ver, está en el camino, tiene su manto. El manto aquí es bien importante porque el manto es como él consigue el dinero. Porque como él no ve, en esa época todavía no se habían inventado lo de los vasos o los sombreros. era el manto sobre sus piernas. Y ahí la gente tiraba el charity. Tiraba el dinero. Porque él no ve. Él no ve, pero él podía escuchar. Y sentado en ese camino, él ha visto muchas personas pasar a través de los años. Muchas personas pasar. Pero esta vez está escuchando un ruido diferente. A alguien viene que hay un ruido diferente. El curso de la vida de este hombre está por cambiar. La escena de su vida que no tiene futuro, que no tiene esperanza, que está sumergida en desalientos, amalguras y rechazos. Dice que escucha ese bullicio. Y él supo que el que venía no era Jesús González ni Jesús Rodríguez. Era Jesús de Nazaret. Oh hermano, cuando leemos este relato bíblico, sí es bueno celebrar que Dios lo sana. Pero hay que entender las condiciones en que él estaba, en que él vivía, lo que él pasaba. para poder entender entonces el milagro que no es una mente que ve. ¿Cuántas veces pasamos por los caminos y no vemos a esos partimeos de la vida? ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir le decimos al Señor, Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio. Padre, dame las herramientas de decirle a alguien las buenas nuevas de salvación. Y después le decimos, Padre, y tercero, ponme a alguien en el camino que yo le pueda hablar. Pero realmente es que caminamos tan y tan erguidos que no nos fijamos en que si miramos hacia abajo vemos la necesidad imperante de la gente que está a la orilla del camino esperando que alguien le diga, yo tengo a Jesús de Nazaret para ofrecértelo. Cuando Pastor Roberto estaba hablando a los pastores acerca del programa de evangelismo, él preguntó, ¿alguien tiene alguna idea, alguna historia, algo que podamos, alguna experiencia? Y es cuando yo tengo una experiencia, no sé si es positiva o negativa, pero una experiencia, ¿no? Cuando estaba en seminario, gracias al Señor fui a seminario por una beca que se me otorgó. Casi al final de mis años de seminario me había sobrado un dinero de la beca y pensaba, ¿cómo puedo usar ese dinero para algo educativo? Y anunciaba en el seminario que va a venir un famoso evangelista americano que se dedica a hacer trabajo de evangelismo y solamente habían 300 asientos disponibles en el área que él iba a estar y costaba so much. Yo aproveché, fui a registraduría, yo quiero que lo pongan para este evento porque yo quiero estar ahí, porque yo quiero saber qué es lo que este experto de evangelismo reconocido mundialmente hace, porque yo lo quiero aprender. Porque tenemos que estar dispuestos a aprender. Me acuerdo que llegué ese día, habíamos ocho muchachos del seminario, mucha gente viajó de Estados Unidos para escuchar a esta persona. Usualmente me siento en la parte de atrás, pero ese día estaba sentado al frente porque yo quería, yo quería saber cuál es el secreto. y cuando ese hombre lo presentan y comienza a decir, ustedes han venido aquí para descubrir el secreto de evangelismo. Todo el mundo, ¡yes! Y quieren tener las herramientas para cazar a la gente. Todo el mundo, ¡sí, sí, sí, sí! Y yo le decía a mi amigo, tú, Fabio, ya llegamos, esto, 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 y él dice, voy a empezar como yo lo hago cuando estoy en el aeropuerto. y él cogió unos minutos de pausa. Yo pienso, bueno, me imagino que está identificando cómo está vestida la persona, dónde viene la persona, si está en la urinaria, si está en el terminal, entonces yo acá meditando, no. Y ese padre dice, cuando estoy esperando para abordar el avión con mi boleto en mano, le pregunto al que está atrás de mí, ¿tú conoces a ese grito como un salvador y salvador? No. Y ahí le digo lo básico del evangelio. Y le pregunta del frente, ¿tú conoces a Jesucristo como tu único y su salvador? No. Le digo el plan de salvación. Y estoy esperando que diga algo más. Me monto en el avión, cojo mi asiento, cuando viene la azafata a preguntar si queremos algún aperitivo, le pregunto a ella, ¿tú conoces a Jesús como tu único y exclusivo salvador? Y yo digo en mi mente, yo no he venido a esta conferencia para que me digan que el gran programa de evangelismo es abrir la boca y comunicar la buena nueva de salvación. Yo estoy buscando algo más complicado, algo más complejo, algo más especializado, algo más técnico. Él nos dice a nosotros, podemos aprender las técnicas, podemos tener las herramientas, pero la manera más tocante, la manera que hace más efecto es cuando usted, que es la mejor arma que tenemos en el reino de los cielos, abre su boca y comunica sencillamente a otro las buenas nuevas de salvación. Cuando llegué a mi apartamento estaba mi mamá esperándome y me dice ¿cómo fue esa conferencia? Bueno, es solamente abrir la boca y contarle el evangelio. Y ella me dice pues yo sé que me paguen el dinero a mí porque es lo que yo hago. Se levanta Bartimeo y comienza a dar gritos. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso me acuerdo a veces nosotros estamos tan enfocados, tan busy en nuestro diario vivir que nos llaman y los que están a nuestro redor dicen déjalo tranquilo, déjala tranquila, llámalo después, ahora no. Pero él gritaba más. usted ha pasado por esa experiencia. Yo pasé por esa experiencia. Hace unos años cuando viví en la ciudad de Nueva York y esto realmente pasó en Nueva York, preparaba con la familia para ir a ver los juegos de los Yankees y ir cuatro a un estadio de béisbol es costoso. Vivian y yo decidimos vamos a comer bien, lo vamos a llenar bien para cuando lleguemos al parque no se compre nada. Pero se nos olvidó un detalle. Eso suena bien entre adultos, no con niños. Vivian y yo tomamos el tren, llegamos al parque, nos sentamos, estamos reconociendo de los hijos que acuérdense cuando nos sentemos en el parque vamos a ver el juego de béisbol. No vamos a comprar nada. Ok. Todo está bien hasta que una familia se nos siente inmediatamente al frente. Era el papá con tres muchachos y él compró popcorn, compró hot dog, compró soda, compró cracker jack y el hijo mismo pequeño Isaac, Isaac, Isaac Gabriel siempre es pequeño las hace. Yo noto que el caballero le da de comer a sus hijos pero se pasa mirando a Isaac Gabriel y yo digo bueno, ¿qué está haciendo Isaac Gabriel que llama la atención de este caballero? O sea, cuando yo miro a Isaac Gabriel está así. ¿Qué pasó? Terminamos comprando cracker jack hot dog y soda. Algo chistoso, algo bonito pero cuando la experiencia es negativa no nos reímos. Como somos los que nos están olvidando. los que no se fijan en nosotros los que no tienen ni siquiera un nombre así nos sentimos. Sentados en la congregación metidos entre mucha gente pero nadie sabe que nos sentimos desalentados nos sentimos solos nos sentimos como que no tenemos nombre no tenemos personalidad solamente porque hemos llegado de un mundo que nos rechaza de una sociedad que nos señala y de un mundo que nos mira como que no tenemos ningún valor. Pero déjame citar lo que tiene esta mañana. Si ha llegado a esta congregación esta mañana con ese sentimiento con esa problemática emocional de rechazo sacúdete que en esta congregación estamos con los brazos abiertos. Yo sé que a veces nos tenemos que echar aceite en las coyunturas para que y podamos... Warning, warning. Nuestra expresión vale más, vale más que tener un edificio que está preparado para discapacitados. Tenemos elevadores. Entonces, nuestras puertas tienen las medidas correctas de acuerdo al gobierno federal para poder pasar una silla de ruedas. Los baños están preparados para todo eso. La facilidad está preparada para recibir discapacitados. La pregunta es, ¿la gente que puede hablar en esta iglesia está preparada para recibir a los discapacitados o los mantendremos en una esquina sin nombre? Porque el Cristo que yo le sirvo, Él me dio a mí un nombre, un nombre nuevo. ¡Aleluya! Jesús dio la orden. ¡Llamarle! ¿Qué dirían esos apóstoles que estaban con Jesús? ¿Se ha hablado el loco Jesús? ¿Cómo Jesús le va a dar a este méndico ciego un tratamiento de VIP? Hace 68 años, 1948, en Puerto Rico, el hospital San Juan, mi tío, Domingo Rivera, era un adicto al alcohol y un jugador de cartas. Un hombre que podía ganar en una noche 5 mil dólares, pero los perdía, porque su vicio era jugar. Rechazado por la sociedad, viviendo en las calles, nadie de mi familia conocía al Señor. Dice que un domingo en la mañana, domingo estando sin camisa, con unos pantalones, sin zapatos, sin medias, borracho en la acera. Sí, porque nosotros venimos de Altacurnia. Yo me acuerdo de donde yo vine. Y no me olvido de eso. Dice que este hermano, esperando por la transformación pública, que iba a una iglesia en aquel entonces, en la parada 14 en Santurce, iglesia de Nazareno, una iglesia que iba el gobernador de Puerto Rico, una iglesia de Altacurnia. Llega a la parada de vehículos y ve a este hombre tirado en el suelo borracho y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, domingo. Domingo, ¿tú quieres cambiar tu vida? Dice, sí. Ven el próximo domingo y espérame en esta parada de guaguas y ven conmigo para la iglesia. Pasa una semana. Mi tío vive en la calle. ¿Qué hizo mi tío? Llega el sábado por la noche. Tiene que tener ropa para llegar a la iglesia. Y no sé si en otros países, pero en Puerto Rico se acostumbraba cuando uno lava ropa y no hay secadora, uno pone la ropa afuera y la atiende. No, los tenedores no. Él fue por diferentes casas haciendo shopping. Y dice que Dios lo bendijo mucho. Su omitía era un hombre de seis, cuatro. Un hombre bien alto. Y los pantalones le quedaban como si estuviera cruzando el río. Sin correa. Tenía una soga como correa. Una camisa. Zapatos y media. Cuando llega este caballero, este hermano, la próxima semana y lo ve, él está en la parada esperando al hermano de la iglesia que lo va a llevar. El hermano lo coge, le paga la atrapasión pública, llegan a la iglesia. Está el gobernador dentro de la iglesia, hay muchos senadores dentro de la iglesia. Y Domingo le dice, hermano, ¿quiere que me siente atrás? Dice, no, 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 no. Vente conmigo. Y lo sentó al frente. Y durante las predicaciones, durante esa predicación, él le decía, mi tío le decía a este hermano, ¿me levanto ahora y acepto a ese Jesús? No, tiene que esperar hasta que haya llamado. Ok. La historia cuenta que Domingo se convierte al Señor. 1948. Un hombre rechazado por la sociedad. Esa conversión de Domingo Rivera cambió a toda la familia Rivera. Jesús nos dice en esta mañana, congregación, sí, como decía el pastor la semana pasada. Tratemos al que no conoce al Señor con un tratamiento VIP. Porque por esa persona fue derramada la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. es interesante que Jesús sabe lo que va a pasar. Pero Jesús no era ligero de palabra. Él no es rápido y se encuentra con este hombre y le dice, después que él arroja, ¿no? Lo llamaron, arrojó la capa, lo que implica que si ahí había dinero, el dinero se fue. Él está dejando su modo actual de ganarse la vida sin todavía tener la sanidad. Él sale y tira ese manto, él sabe que algo va a pasar. Está en esa expectativa, algo va a pasar. Si nosotros fuéramos Jesús, que es nuestro rol en esta época, y nos encontramos con alguien con discapacidades o alguien alcohólico o alguien bajo los efectos de la drogadicción, automáticamente sabemos qué es lo que la persona necesita. Pero no nos tomamos el tiempo de preguntar a esa persona qué tú necesitas. No es lo que yo creo que tú necesitas que esa persona necesita. Porque al preguntarle a esa persona qué necesita, estamos dando a esa persona la dignidad. Le estamos dando importancia. Le estamos diciendo que es un ser humano. Le estamos diciendo que nosotros estamos dispuestos a escuchar aunque no tengamos la respuesta. Pero si no tenemos la respuesta, podemos decir como Pedro y Juan, no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar que es el poder de Dios en acción. Jesús preguntó ¿qué necesitas? ¿Y qué dijo Él? Que vea. Quiero ver. Rabí, yo quiero ver. En el Ministerio de Inglés hay una persona que a veces sirve en el departamento programa de Uyeres que también tiene una discapacidad. Es cuidado por personas que están en el Ministerio de Español. y este muchacho que aparentemente no está escuchando o tiene problemas cognitivos. Dicen ellos, me comentaban que caminando una vez por la calle junto con este muchacho, él vio a alguien que estaba tirado, un homeless y ellos siguieron caminando, pero él fue donde el homeless y le dijo si quieres cambiar tu vida ven a la iglesia para que conozcas a Jesús. Ellos se quedaron Dios hablando el mensaje de salvación. Y en otra ocasión conozco a otra persona que tenía un problema también cognitivo le estaban enseñando cómo caminar sin perderse. y donde él iba a hacer su terapia quedaba un Burger King con algunos cuatro o cinco bloques. Y la idea era que poco a poco él fuera solo, fuera del sitio de rehabilitación, al Burger King comprara su Whopper y regresara sin tener ayuda. Y dice él que caminando hacia Burger King viene alguien que también está en la calle y le pide dinero y él siguió caminando lo ignoró pero se recordó y regresó para atrás y le dijo te puedo comprar comida si me acompañas a Burger King y escuchas mi historia. entonces te compro el Burger King hermanos estamos viendo Bartimeo no veía pero escuchó que venía el Cristo y ese Cristo cambió la escena de la vida de una vez y por todas estás tú viendo si no puedes ver no puedes escuchar si no escuchas no puedes ayudar si no puedes ayudar no estás beneficiando el reino de los cielos en este día Dios te da la oportunidad de ser un agente de cambio muchos de nosotros con una buena vista y buenos oídos esperamos por los Bartimeos de esta época para traerlos a Jesús lamentablemente no estamos viendo no puedes ver los Bartimeos en tu familia en tu trabajo en tu comunidad los que nos rodean los que están a la vuelta de la esquina muchas veces oramos Dios dame la oportunidad de compartir la buena buena salvación lo que deberíamos decir es Señor abre mis ojos Padre abre mis ojos para yo poder ver a los Bartimeos de esta vida que no solamente se quedan los Bartimeos en el ministerio de inglés que también vengan del ministerio de español que vengan a nuestro servicio gente que habla español que no tiene donde vivir que pueda venir aquí se sientan cómodos gente con síndrome de Down gente con autismo gente con gente rechazada por sociedad gente que sale de la cárcel que pueda venir aquí y decir cuando llego a esta iglesia la gente me recibe cuando llego aquí la gente me llama por mi nombre porque Dios me ha dado un nombre que contento me puse hace algunas semanas recibiendo un texto de Miguel Eusebio Ramírez nuestro ministro en la cárcel cuando me manda un es un mensaje pero con una fotografía con un face está él con cuatro expresos que acabaron nuestro discipulado haciendo evangelismo en la calle y les pregunto pero ustedes tienen entrenamiento pastor nuestro mejor entrenamiento es que estábamos perdidos nos encontramos con Jesús y ahora somos nuevas criaturas en esta mañana Dios nos dice no paremos llámenle no paremos llámenle no paremos llámenle cuando veamos a alguien que está discapacitado dale la mano nadie sabe lo que está pasando lo que está sentado a nuestro lado por la batalla que pasa durante el día de la semana ser de ánimo para que al final del tiempo podamos decir señor yo veo yo veo y si yo veo soy usado para tu gloria soy usado para tu causa para que el reino sea expandido yo no quiero cuando yo llegue al cielo yo me pregunte te puse mucha gente en el camino padre pero yo no los vi porque estaba mirando con ojos de ignorancia con ojos de discriminación con ojos de prejuicio cosas que no tienen cabida ni lugar dentro del cuerpo creyente reprendemos todo espíritu de discriminación todo espíritu de recepción negativa de rechazo porque somos una iglesia que recibe al que necesita porque tenemos a Jesús predicamos a Jesús y vivimos a ese Jesús Dios les bendiga en esta mañana y quiero dejarles con una última alabanza antes de que te vayas en esta mañana esta iglesia tiene un programa que se llama Body System y eso es buscando voluntarios que den un domingo al mes un domingo al mes una hora y media con niños que son discapacitados para que sus padres se puedan sentar y escuchar también el mensaje del Señor una hora y media una hora y media de lo contrario los padres no vienen se quedan en la casa viendo el servicio por internet porque no pueden venir a congregarse es tiempo es tiempo de empezar a ver porque ya Dios llamó ya Dios dio la orden es tiempo de empezar a ver ¿cómo traducimos esta acción? dona tu tiempo una hora y media al mes para que una familia pueda recibir el mensaje de la palabra del Señor atrás estarán Melvin y mi esposa Vivian Dios les bendiga y mi esposa y mi esposa y mi esposa y mi esposa